Muy bien, ahora sí, continuamos y hoy tenemos invitados aquí en nuestro estudio. Tenemos, obviamente, a la gente del ALSEC, como pueden ver en pantalla. Sí, bueno, ustedes saben que ellas siempre están haciendo cosas para, obviamente, seguir adelante con diferentes campañas de prevención. Así que, bueno, hoy es el lanzamiento, como bien dice el Zócalo, de la rifa. Pero primero vamos a hablar un poquito del ALSEC, porque hay novedades con respecto. Así que, bueno, Silvia, bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros ambas. Gracias. Buenos días, Elizabeth, gracias por siempre acompañar al ALSEC. Por favor. Es un gusto siempre poder difundir para la comunidad de Sal. Bueno, Silvia, primero quiero que me cuenten en qué situación se encuentra hoy la ALSEC, porque les recordamos a todos que la ALSEC se trasladó, tiene una nueva dirección, era un espacio que le habían dado en comodato, ¿verdad? A ver, cuéntame un poquito de texto. Bueno, te cuento, la Municipalidad de Salto y el Consejo de Liberantes nos entregó en comodato, por 10 años, un lugar, un inmueble, que lo restauramos en la calle La Prida 184. Vendría a ser la calle que va al barnear. Excelente. Ya está todo restaurado. No faltan algunas pequeñeces, como siempre, pero bueno, ya está listo y estamos funcionando ahí. Se inauguró el día 15 de diciembre. Bueno, y le agradecemos siempre a la comunidad de Salto por la colaboración de los socios, la rifa, las empresas, toda la gente que, incluso la Municipalidad, todos los que nos ayudaron a poder concretar y poder tener nuestra propia institución. Bueno, la verdad que fue impresionante el cambio que se hizo en ese inmueble. Hemos estado, bueno, en otros momentos con ustedes allí, haciendo diferentes notas, y la verdad que está impecable, está hermoso. Sí, quedó bien. Bien, bien decías vos, Silvia, bueno, le faltan algunos detalles. Algunos detallesitos, sí. ¿Qué va a funcionar ahí, además, bueno, todo lo que es la ALSEC? Pero hay también como diferentes oficinas, ¿cierto? Sí, tenemos los consultorios y tenemos un mamógrafo que nos han donado, bueno, que tenemos que a ese mamógrafo acoplarle la digitalización. Claro. Y para eso se necesitan unos cuantos pesos, digamos. Unos cuantos pesos. Unos cuantos pesos, pero creo que a lo mejor posiblemente en este año o el año próximo lo vamos a lograr de juntar ese dinero para poder que este mamógrafo esté en funcionamiento. Claro. Porque en realidad no necesitamos para los controles. Exacto, exacto. Silvia, y para eso es la alargada de esta rifa. Es la alargada de la rifa. Bien, contame un poco de la rifa. Bueno, también te quería decir que estamos, realizamos la campaña del PAP, lo que va del año, y que la doctora Lorena también sigue realizando PAP en el consultorio, en nuestros consultorios. También estamos realizando la campaña del FECATEX, que es el cáncer de colon, también que es una prueba muy sencilla, también que se pueden acercar, también estamos con eso. Y bueno, y van a seguir a lo largo del año varias campañas. Excelente. Esto del cáncer de colon lo hablamos con la doctora Patricia Donitz, ¿verdad? Con la doctora Patricia Donitz, que ya está a cargo de esta campaña. Perfecto. Y con respecto a esta rifa, ¿ya salió a la calle la rifa? Sí, del día lunes se empezó a vender la rifa, está en la calle. Bueno, con importantes premios, tiene sorteos semanales, mensuales, tiene bonos por pago de tres cuotas juntas, dos pagos cancelación, también tiene premio, tres pagos cancelación, todo esto con bono. Este, contado, este, y tiene un gran sorteo final, que tiene de primero, segundo, tercero y cuarto premio. Excelente. Así que hay de todo, hay de todo y hay muchas opciones. Ahora, hicieron rifas, los cobradores ya están en la calle, ya están los cobradores y ya están los vendedores también. Los vendedores, sí, ya comenzaron. ¿Hay alguna forma de identificarlos por esto, no, de que a veces uno tiene un poco de temor? No, sí, tienen todo su identificación, tienen... Bien, para que obviamente la gente se quede tranquila de que si alguien le ofrece esta rifa, no es algo raro, sino que es... No, 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 andan incluso con sus credenciales. A ver, vamos a mostrarlo un poquito, a ver si la podemos mostrar en pantalla. A ver. Sí. A ver ahí, la voy a abrir. Ahí va, es rosa, dice la Alsex Salto, obviamente. Está sellada por la Municipalidad de Salto. Que a veces es importante, sí hay que fijarse los sellos, que tengan los sellos de la Municipalidad. Y a ver, ¿me puede decir algunos premios, aunque sea, como para...? Sí, como no. Bueno, semanales son 50 mil pesos. Mensuales, o sea, el último del mes serían 80 mil. Bien. De tres cuotas juntas, con un bono, son 2 millones y medio. Bien. Dos pagos cancelación, 3 millones y medio. Esto con un bono obsequio. Bien. Son todos viajes por territorio argentino. Tres pagos cancelación, 3 millones de pesos. Bien. Y un bono obsequio también de 4 millones de pesos por pago contado. Bien. Esos son los premios. Excelente. Y el gran sorteo final son 5 millones de pesos, el primer premio, el segundo premio 1 millón y medio, el tercer premio 700 y el cuarto 200 mil pesos. Bueno, excelente. La verdad que está impresionante esta rifa. Y tentadora, además, porque son muy buenos premios. Bueno, ahí tenemos entonces la imagen nuevamente de la tapa de esta rifa. Puede adquirirla. Ya están los vendedores en la calle. Recuerde que tienen su identificación. Y si no, bueno, ¿se pueden acercar al alce en algún horario como para obtenerla? Sí, 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 también se pueden acercar al alce también. Bien, perfecto. ¿Qué está dónde? En la Prida 184, lunes, miércoles y viernes. Perfecto. De 17 a 19 horas. De 17 a 19 horas en la alce que las oficinas pueden acercarse allí y obtener obviamente su rifa anual para poder tener entonces la digitalización del mamógrafo. La digitalización del mamógrafo va a ser un paso muy importante. Sí. Hay otros mamógrafos acá en nuestra ciudad. En el hospital, por ejemplo, se concede. Sí, sí, sí. Tiene, tiene. Pero la alce, bueno, está haciendo muchas campañas para esto y es importante, es imprescindible que se digitalice el mamógrafo y, bueno, para que sigan avanzando y, como podemos ver, bueno, ya se han propuesto este objetivo, ¿no? Sí, sí, tenemos, como siempre, lo que se hizo, las otras rifas, se dedicó, nos dedicamos a, la comisión se dedicó al arreglo de la institución, digamos, la obra. Y ahora tenemos este objetivo. Que, además, la obra no es un dato menor. No, no, no. Porque con los precios que hoy, bueno, se tienen en el mercado, realmente fue un gran gasto, pero un gran objetivo. Que lo importante es que lo lograron. A mí me sorprende la tenacidad con la que ustedes trabajan, la voluntad que tienen para poder lograr estos objetivos y que los llevan a cabo y los logran. ¿Cuántos años hace que estás en la institución? Bueno, eso te quería decir, el 6 de julio hace con Graciela y otras integrantes de la comisión, que quedamos unas cuantas de esa época, 20 años. Por eso, 20 años que se dedican a las campañas de prevención en tema salud, que son parte del ALSEC y que hacen un gran, gran trabajo siempre. Además, suelen estar también en las localidades que las hemos acompañado. Sí, sí, sí. Hacemos eventos y cosas. Acompañamos a concientizar en las localidades vecinas. Exacto. Bueno, muy, pero muy importante. Recuerden, entonces, ya se realizó el lanzamiento de la rifa anual del ALSEC. Van a estar los vendedores recorriendo las calles de nuestra ciudad con su identificación. Y, bueno, muy importante porque, además, como bien contaba Silvia, tiene muchos premios muy lindos, muy interesantes. Así que, como siempre decimos, la ciudad de Salto, las localidades también, son muy, pero muy solidarias y siempre están al pendiente de lo que pasa con las instituciones de nuestra ciudad. Así que, mujeres, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias a la comodidad de Salto por siempre apoyarnos en toda nuestra lucha. Excelente. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte o videíto y volvemos enseguida.